Muy buenas cráteres y cráteres de youtube, bienvenido en nuestro nuevo video de Combine Destiny, estamos en la parte final, o al menos eso espero, si no que el video dure dos horas y ya fue, en la parte exterior me pasa de todo, era el video del desplay, que paso a decir que es el ultimo desplegado de este año, 2022, fue el desplay con la mas mala suerte que tu, me parece, no? Va a pasar literalmente de todo, boludo, osea, yo en una dije, vamos a pasar por este ducto, y abajo de ese ducto había un barril, que no se como pija, llegó hasta ahi, un barril explosivo, y cuando lo toco, pum, explota, y a la mierda, osea, ni siquiera lo, le disparé, loco, osea, no lo habian disparado literalmente, osea, lo sumo, reventé otro, pero capaz que, la radiación del explosivo, yo hasta ahi, yo que se, la cosa me cae, me cae de risa porque es como, loco, pasa de todo, me acabo de dar cuenta que estoy diciendo muchas veces la palabra loco, osea, me copio de GTA loco, aquí, 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 escopeta, 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 ah, pensé que, pensé que me faltaba mas munición, bueno, fue, y la red tiene con los fast headcrafts, eso es otro dato, no menor que el carajo está re obsesivo con los fast headcrafts, y los zombies, loco, porque lo único que hacen es ponerme zombies no me ponen rebeldes, osea, rebeldes si, pero mas zombies que rebeldes, es el loco, déjate, joder si querías ponerme un mod de, donde, donde tiene que haber un monton de zombies, poneme un mod de Ravenholm, y ya esta, donde nosotros somos Father Gregory, y deja, no me rompa la bola estrella, se destapece las escaleras, arretarán No, no, no Andale agua, andale agua Que no sabes nadar Ah, pensé que tenía que ir bajo el agua No, no, eso no va a ser lento Otro camino oculto No, 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 no No toque Ah, pasé al lado de uno ¿Tarado? No, 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 no Me hubiera sido mierda Esto es lo que no me gusta de jugar Juegos de Half-Life 2 Donde la energía de la linterna es la misma de sprintar No puede ser ¿Por qué no lo separaron, loco? Andate a cagar Sorete ¿Qué te vas a proteger con esos barriles de mierda? Dale, boludo Marriles de mierda ¿Qué te vas a proteger con esos barriles de mierda? Dame el botiquín, boludo ¿Cómo los odio? Me salió mal, boludo Quiero reventar el barril a ver si Voy a reventar el allá Para ver si atrevía el que estaba al lado suyo No sé Un poco medio raro quería hacer yo Carajo, dije yo ¿Cómo llegó el explosivo hasta acá? No, otro Headcraft Cagones de mierda Uy, boludo Basta Sácamelos, Juegos de acá Sácamelos Acá rompí la ventana, viste Me va a caer Botiquín, botiquín, botiquín Por favor, dame botiquín Me voy a morir así Ya me está rompiendo Perdimos el contacto con muchos escuadrones Te vamos a enviar refuerzos en algunas locaciones No, vayanse a la mierda No tengo vida ni munición ¿Cómo crees que haga, forro? Ay, me cago en los Headcrafts Y los rebeldes Y sus putanales No sé creerlo Vájense a la mierda Los odio a todos Los odio ¿Por qué siempre pasa lo mismo? Vení Dios ¿Cómo la sufro con esto? Quería matar a nuestra Nuzeloba Su caso No me salió Más O Vájense Me cago la toqueada Si su puta madre ¿Qué hace? ¡Un puto jecra va ahí! No, eso es otro detalle Este no sabe usar los símbolos lambda Cuando ponen símbolos lambda te tienen que poner sumeristros Acá no veo ninguno Mentiroso de mierda No Me la ponía a pena Me asome Le doy a través de la caja No, sí Le doy a través de la caja Lo voy a shot Lo voy a shot Nada 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 Para un toque Qué raro, un comba ilusión Pero bueno Me importa tres huevos No me dan ni botiquines, o sea, son médicas y no me dan botiquines Nada No, no puede ser Escuche las manjas de fondo No, no puede ser Me mandaste a rey, mi joven Me pones zombie como si fuera la primera vez que los vi Como si fuera la primera vez que los vi en mi puta vida Bueno Tenemos un hacha El guarda de palanca, eso me agrada Ahora que lo cambio yo Porque palanca sí hay Dios 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 Oh no ¿Qué es este lugar? Oh no, ¿Qué son estos bichos? Oh no, ¿Qué es ese error? What the fuck Ok Estamos de vuelta en Ravenholm ¿Qué buena tiene con los zombies? Es lo único que saben poner en su puta vida Ya llega un punto en el que se vuelve muy repetitivo, loco O sea Ya está No me rompo más la bola Yo lo doy con el hacha a estos zombies Mientras los rebeldes de arriba me hacen favorito de matar a los otros que quedan Ahora lo mato yo Bueno, si no es una mierda los de arriba O sea Bueno, hay gente que va a que te ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ostó? ¡Ah, Dios! Dios. Dale, sigue poniéndome, zombie. Dale, dale, dale. No, 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 no. No, 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 no. Un trazo de headcrab más, boludo Un headcrab, eh, N Headcrab en el oso, casi va, headcrab en el oso Ahora que ya lo dije Solo que no dije la palabra completa Esta parte es medio ruido, está todo oscuro Si te quedas sin internet raja, está ¿Qué es eso debajo? Ah, yo pregunto ¿Para qué mierda me pones una escopeta y un botiquín ahí? Si no hay ni escaleras para volver Yo le digo, este modo está medio mal hecho En esos aspectos está re mal hecho Por la parte de la que no puedes volver Volver a cargar, boludo Ay no, me voy a ahogar Está cargando, está corriendo bajo el agua Eso joda, boludo No puede ser, boludo Bienvenidos a Half-Life 2 Es un zombie corriendo bajo el agua, boludo No puede ser Los headcrab, los headcrab no pueden nadar Se ahogan ¿Cómo, cómo hace el headcrab para hacer que nade? Es, eh, descendente de Poseidón, boludo Allénse a la mierda Oh, Dios Ah, el pesaje Ah, que me da movición de pistola Si ni tengo pistola Eso es una mierda Todo mal, eh No, 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 no No podés No, no me chupan A mí me chupan la verga Ya me voy a la mierda No pienso pilar más contra zombies, boludo Me tengo podrido ¿Me pasé largo? Sí Acá Qué boludo Eh, nada Uy, me caí todo Pensé que había un zombie acá Uy, qué es esto Ya va, termina este sufrimiento Ya va, termina este sufrimiento We will retreat Ok, nos vamos a retirar a la mierda Va a venir un aeronave de transporte A mandar unas tropas para que me rescaten Y nos vamos al carajo, boludo ¿De dónde voy, boludo? Me puse este voto mucho camino Zorro Le iba a decir zorro Quería decir forro y sorete Y me dije zorro Tengo una hacha Ay, no Barra el de no Por ahí, mire Comiste Eje de puto Vamonos, vamonos No Es por qué laco Fas zombies Un revuelo Y le hicieron Se quedaron atrás Mira Que me chupen la verga Yo me voy solo Bueno, me atira Vamonos a la mierda Dale, dale, dale 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 Dale, 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 dale Dale, 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 dale Eh, espérame Si va a llegar a la mierda Oh no, dejame pasar Oh, de vuelta con eso de música de mierda Nada, ya la música está buena Solo que no da para ponerlo así En un contexto donde somos combine Espero que no tenga música Eh, que pelotudo que soy Espero que no tenga copyright la música Bueno, con esto me voy despidiendo Eh Que tengan felices fiestas Y un feliz año nuevo Y Nos vemos en el 2023 Con El siguiente mod de Half-Life 2 Llamado Half-Life 2 Ah, se cae yo Eh, from combines Si, no me gusta el título From the combine lo pondría yo Porque combines lo dice los latinos A los combines Unos combines No, queda mal decirlo así en inglés En mi opinión Y después de eso Seguiremos con Entropy Zero 2 El mejor mod de Half-Life 2 Bueno, en el segundo lugar En el primer lugar está Black Mesa Aunque también voy a grabar otros mods Que no somos combine Pero Están meditando el Half-Life 1 Bueno, por ejemplo Uno llamado Dane Chronicles Y otro Mesa Fallback Que se había dicho Que le Bueno, lo dije en 2019 Que lo iba a grabar Cuando termine Wilson Chronicles Pero al final no No lo grabé Porque tiene un montón de plot holes Pero esta vez Lo modé muchísimo más que nunca El Black Mesa No, me hizo Fallback Ah, vos mismo admitiste Que te olvidaste de mencilar otros ¿Y por qué no editas eso ahora, pilotudo? Espero que les haya gustado El año Para tarot Este lesplay Esta serie A mí no, pero bueno Suscriban si les gustó Déjenle comenten Activen la campanita Notificaciones Que no tengo mucho para que ser Y ahora voy a tratar De terminar con El Final Doom Y el Jedi Outcast Así que Nos vemos Hasta La próxima Feliz Navidad Y próspero Año nuevo Goodbye Soretes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.